Ustedes conocen ya muy bien a la animadora de aquí, local número 48, en el Día de los Niños, el mensaje para todos los niños. ¿Cómo se sintió en este Día de los Niños? Pues muy bien, hemos tenido bastante gente que nos ha visitado y bien, ya vi aquí con la mesa de las babuchas, los tutus, la muñeca. Para que la gente se anive y tratárselo solamente a los pequeños y no a los grandes. Ah, bueno. También medias rayadas, guantes, en tela, en maña. Como ven, hay buen tránsito de gente. Este es pues el local número 48, en pleno Día de los Niños. Gracias.